bienvenidos a este código abierta extra hoy con información que debes saber para cambiarte a windows 10 el día de hoy en la mañana de europa fue anunciado oficialmente el 29 de julio como la fecha de lanzamiento de windows 10 windows 10 va a ser gratuito pero ojo tiene ciertos bemoles que le vamos a aplicar en este extra primero que nada quienes califican para el update gratuito de windows 10 todos aquellos que tengan windows 7 el sp1 y el windows 8.1 no incluye ni las versiones windows 8.1 rt ni las versiones de 7 y de 8 enterprise importante esto qué pasa si tengo windows 8 bueno tienes que hacer sin dudas el update también gratuito a 8.1 para que te pueda salir la petición de windows 10 qué pasa si tengo windows 7 y no es el sp1 pues también tienes que hacer la actualización porque si no no la vas a poder hacer la actualización a windows 10 de manera automática sino manual y mucho más engorrosa qué pasa si tengo windows xp no está soportado ni windows xp ni milenium ni otras versiones que sean 7 y 8.1 para actualizarse a la windows 10 si tu hardware aguanta en los requerimientos mínimos que ya los vamos a nombrar de windows 10 puedes brincar de xp a windows 7 sp1 y de allí a windows 10 o de windows xp directamente a windows 8.1 y de allí a windows 10 es gratuito si ya lo dijimos incluso es gratuito si no tienes una licencia oficial es decir si tu windows es pirata pero ojo las aquellas versiones no licenciadas aquellas versiones piratas por decirlo con todas sus letras no van a tener todas las funcionalidades de windows 10 una vez que actualiza windows 10 la noche o la mañana del 29 de julio de 2015 el windows 10 va a ser gratis para ti por siempre todas las actualizaciones todos los service pack y todas las cuestiones mientras dure la vida total del producto van a ser tuyas ever forever qué va a pasar una vez que tengas otras versiones de windows bueno hay que esperar un poco una cosa que hay que tomar con atención en windows 10 es que de alguna manera los requerimientos mínimos tienen que ser la pantalla de 1024 x 600 píxeles un procesador no importa si es amd o si es intel de al menos un giga hertz y al menos 122 gigas de ram importante algunas netbooks de hace 45 años atrás califican perfectamente algún casi todos los equipos de 2008 para acá van a funcionar relativamente bien ojo no todas las bondades del producto van a estar disponibles si tu hardware es de mediano o ya vejecito pues no pero si corre windows 7 decente decente si corre windows 8 decente 8.1 va a correr decentemente windows 10 qué pasa si nuestra computadora no tiene suficiente poder computacional para correr windows 8 o para correr windows 7 bueno ya tenemos 13 años usando xp pudiera quedarte con xp pero recuerda que desde hace más de dos años xp no tiene soporte oficial y virus ataques de seguridad no están cubiertos qué pasa si de repente no queremos seguir usando windows xp hay otras opciones por ejemplo linux por ejemplo cualquier distribución de linux en venezuela está la distribución canaima por ejemplo yo recomiendo un tú además un tú simplemente se baja uno de internet una imagen del disco o imagen de un cd de arranque lo copia sobre un cd ni siquiera sobre un dvd y puedes arrancar por allí y ver qué tan fácil te va con linux eso en el caso de tu máquina no tenga las prestaciones para llegar a windows 10 y los móviles se va a actualizar el mismo día si los requisitos para los móviles pasa lo mismo todo móvil lumia que tenga windows y mobile windows y windows y windows mobile 8.1 va a poder tener windows 10 móvil no todas los móviles sobre todo la más media baja van a poder hacer todo lo que lo que hace windows 10 sin embargo nos ha dicho microsoft que va a correr fluidamente sin mayores problemas recapitulando en próximos días estaremos montando de nuestro canal de youtube una entrevista con leopoldo rubín cabeza de microsoft en venezuela que nos dijo cosas muy interesantes por supuesto grabadas antes que se supiera la fecha oficial de lanzamiento y ahí vamos a responder varias dudas que se presenten pueden si tienen dudas a partir de este vídeo contactarnos en arroba f monroe en arroba código abierto y se las respondemos con mucho gusto en otra emisión incluso si hay suficientes preguntas haríamos un nuevo extra porque no en compañía de la gente de microsoft que nos ayude pues a las cosas que no están claras en esta transición a windows 10 por supuesto estamos también a su disposición en www.codigoabierto.com.be y en www.parthegeek.com direcciones que están viendo aquí en pantalla para que puedan leer más al respecto y por supuesto pueden ver otros vídeos en nuestro canal de youtube en youtube.com barra código abierto hasta la próxima